Hola amigos de Sensei Awakening, bienvenidos a este tercer capítulo de qué cosmos y qué atributos debes darle prioridad a ciertos caballeros. Tercer capítulo que va a ser de los caballeros divinos como tal y que voy a incluir a Saori Kido porque en el vídeo anterior de los caballeros de las 12 casas más el Ivor Saga debí incluirla. Y se me han ido olvidando algunos personajes, ya ustedes saben me ha estado dando algunas sugerencias, síganme dando esas sugerencias que otros capítulos quieren ver, déjenlo ahí en los comentarios. Y el primer capítulo también fue de los dioses, eso lo pueden encontrar en la playlist también de guía de caballeros aquí en el canal y pues se los voy a estar montando en etiquetas y todo lo demás. Así que vamos a tener los caballeros divinos y por supuesto darle la bienvenida y las gracias a los nuevos miembros del canal, a los viejitos miembros del canal, de verdad un fuerte abrazo a todos los suscriptores. Y si quieres ver pues ese siguiente capítulo que es de los músicos como tal, pues nada, apoya el canal, suscríbete, deja un like, deja un comentario, comparte con tus chicos de legión. Así que sin más, arranquemos. Este video es presentado por GT Arcade Creator Team. Arranco entonces con la Saori Kido, lo que quieres son las máximas curaciones posibles, para eso son dos atributos importantes, la vida y la curación. Pero también quieres que ese atributo o digamos que la habilidad número 2 para que empiece a curar sea lo más rápido posible también. Entonces no hay que dejar atrás un tercer atributo velocidad, pero si algo vas a sacrificar, por favor que sea la velocidad, porque lo que buscas de ella es curaciones. Y bueno, acá digamos que estoy utilizando lo que me dé esa combinación de cosas porque es difícil conseguirla. Aquí utilizo dientes de dragón, me da vida, me da velocidad. También ámbar pudiera ser una buena opción, pero ya es un cosmo más exclusivo. Dorado, que estos dorados son de la máquina. Aquí estoy sacrificando algo de vida por algo de velocidad. Ya hay que ver y en qué ubicación la quieres a ella en tu alineación. Cosmos como este vendrían bastante bien, doble velocidad con algo de curación o con algo de vida como este. Por ejemplo, aquí hice lo contrario. Aquí le puse vida, pero le estoy sacrificando algo de velocidad. Por acá también pudiera estar niebla blanca. Yo le utilizo gota de fuego porque en conjunto da vida también. Pero esto es un cosmo que obviamente me están sobrando. No lo quiero utilizar en ningún atacante físico. Como me sobran, se los pongo aquí a la Saori. Idealmente aquí deberían ir niebla blanca. Pero niebla blanca es un cosmo también muy difícil de sacar de doble velocidad. Entonces seguramente un niebla blanca de doble velocidad no estaría aquí en la Saori, sino en una Sasha, en algún otro personaje. Sigo por acá entonces con el Iki Divino. El Iki Divino, ya saben, se está utilizando prácticamente para el PVE. Y entonces para el PVE, para que él no se autoinflinja tanto daño con los reflejos de daño esos feos que se hace el Iki, pues tendrías que ponerle acá. Sello espiritual, buscar ataque cósmico, daño cósmico. Y hay un atributo bastante especial para él. No solo la defensa cósmica, sino también el robo de vida. Yo le tengo estas velocidades porque también trato de no cambiarle los cosmos. Sabemos que él me sirva tanto para el jefe de legión como para el asalto de legión. Entonces por eso es que le tengo algunos cosmos de velocidad que me sobran, pero digamos que de manera estratégica. Elfo de sangre es su mejor cosmo prácticamente. Habría que buscarlo con algo acá de ataque cósmico, defensa cósmica también. Si no encuentran robo de vida, por ejemplo, entonces que por lo menos tenga ataque cósmico y que tenga defensa cósmica. En los rojos definitivamente canto de dragón. Vuelvo y digo, estos cosmos la verdad no los tengo tan refinados. No son tan buenos porque al utilizarlo en PVE no le gasto mis mejores cosmos. Entonces ataque, daño y el robo de vida. Aquí le hago la mención especial al robo de vida con el colibrí que de paso también le da velocidad. Robo de vida hay que tratar de tenerlo a él mínimo, mínimo, mínimo en 20% de robo de vida. Y ya un ideal vendría siendo un 25% de robo de vida. Yo por acá lo tengo, creo que más de 32% de robo de vida, no solo por los cosmos sino por las bases de mi cuenta. Pero tenga en cuenta que por ahí arriba de 25% ya viene bastante sólido. Este, y que no le presten atención, es un proyecto que tengo de PVE. Pegaso Divino no me va a detener mucho acá porque casi no se utiliza, pero lo que buscas en él es velocidad. Velocidad y miren que por ejemplo yo le tengo acá a los cosmos viejitos. Se puede conseguir velocidad aquí con fuego de cristal porque de paso tienes la perforación de defensa física y tienes el ataque físico. ¿Qué más buscas en él? Crítico físico. Pero es muy difícil utilizar un Pegaso Divino en estos momentos, sobre todo si le quieres poner Nagas de este lado. Le va a bajar mucho la velocidad, lo que quiere es que él arranque rápido para romper defensas, para matar al personaje más importante. Pero poco se utiliza, poco se utiliza la verdad, hay que ser sinceros. Y por acá uno pudiera mejorar estos cosmos viejitos que le tengo yo por unas ramas. Pero no creo tampoco que te quieras gastar ramas de doble velocidad en un caballero que poco se utiliza. Aquí antes se utilizaba bastante cadena de festos, pero ahorita también pudiera ser una opción. Incluso lo he visto con Quimera que en parte le baja la velocidad, pero le va aumentando el ataque en la medida que van avanzando las rondas. Y esta cosmo central que se llama Espada de Democles viene bastante bien porque de base le da velocidad. Y es un cosmo que también es para atacante físico, entonces viene bastante bien. Acá abajo en los amarillos lo que tengas de velocidad. Estos como tal en mi cuenta sobran, así que igual lo tengo ahí semi armado. Luego sigue por acá el Shiro Divino y este sí es una unidad bastante importante. Y aquí pudiera ser algo controvertido, digamos que ya depende del estilo de cada uno de ustedes. Entonces, porque hay muchas personas que lo prefieren con robo de vida, hay otras personas que lo prefieren con crítico. Yo trato de buscarle la mejor combinación posible. Entonces, en ese caso yo no tengo tanto robo de vida. Sí me quiero cambiar al robo de vida para que sepan, eso sí, se los dejo claro. Pero el cosmo principal de él es la vida como tal. Necesitan la vida para que sus defensas sean las más fuertes también, para el escudo sea fuerte. Y luego por acá le tengo Elfo Sangriento. Aquí hay dos opciones, o Elfo Sangriento o Narciso. Mi recomendación sería que coloquen el cosmo que mejor atributo les da. No porque sea Elfo o no porque sea Narciso. El mejor atributo, en este caso, miren, tengo doble robo de vida y tengo un atributo de vida por acá. Ustedes pudieran hacer lo contrario. Si tienen un Narciso que viene con triple vida y un robo de vida, por ejemplo, utilicen. Utilícenlo porque le va a venir bastante bien. Ramas Nagas, como ya mencionaba, y mucha vida por acá. También acá, digamos, que en estas ramas pudiera uno buscar crítico físico. O sea, que sea combinación de no solamente vida como atributo, sino crítico físico. Y aquí abajo, digamos, que yo le tengo estos cosmos viejitos. No se los he actualizado el sello espiritual porque lo tengo con una velocidad estratégica. Quiero que él no sea tan lento porque ya también depende con los que te estés enfrentando. Generalmente yo me enfrento con Shirous bastante rápido. Entonces trato de tener algo de velocidades también, pero ya de manera estratégica. Y bueno, como estos cosmos los tenía bien refinados, les tengo vida, pues los he mantenido ahí. Pero el cosmos ideal para él acá abajo sería el Gloria Matutina, que también le sube mucho la vida. Le sube las defensas. Y el otro cosmos que vendría bien, pero hay mucha gente que no le gusta, vendría siendo el dorado. Porque qué es lo que pasa cuando te desbocas mucho por la vida. Que él en la medida, después de montar las defensas, en la medida que van pasando las rondas, su vida va bajando. Entonces el dorado de pronto le baja un poquito más las defensas. Y al momento que a él se le empiezan a bajar la vida, pues ya el dorado como pierde un poquito el efecto. Sobre todo el que es de late game y que lo necesitas que esté fuerte por ahí ronda 3, ronda 4. Luego tenemos acá al Shun Divino. El Shun Divino tampoco le ha actualizado los cosmos. Como ahorita con la renacida ya uno pudiera cambiarse a ramas nagas por acá. Incluso utilizar un cosmos de ataque si así lo quisiera. Pero como tal yo lo sigo viendo a él como una especie de support. Lo que busco en él básicamente es vida y algo de velocidad, pero de manera estratégica. Porque quiero que se me alejen velocidades del Shiryu. ¿Por qué? Porque yo ahí en la mitad, entre un posible uso del Dishishun, que no lo utilizo tanto en realidad. Quisiera que me quedara entre Dishishun, Thanatos y Shiryu en ese orden. Que es el mismo caso cuando uno utiliza el Shion. Quieres que sea en general, en general no para todos. Quieres que sea más rápido que el Thanatos. Y el Thanatos dejarlo dentro de la protección de Shiryu en esa alineación que viene bastante bien para los Free to Play. Entonces aquí básicamente es velocidad estratégica, vida como tal. Porque él sigue siendo de sustain. Y aquí lo utilizo dientes de dragón. Si le van a utilizar con cosmos lentos, pudiera ser fucsia una buena opción. Voy a ponerlo modo ataque, pero recuerden que igual necesitas para aquel ataque, necesitas cargar la cadena. Y sigue siendo el mismo problema de siempre del Dishishun que su cadena demora un poquito en cargar. Otro cosmo que viene bastante bien, entonces fucsia y armadura de festos en su momento cuando se utilizaba el Milo Divino. Era muy buena opción utilizar armadura de festos para hacerle counter a los críticos de Milo. Por acá tenemos al Yoga Divino ahora. El Yoga Divino también es muy fácil de armar. De hecho yo lo tengo aquí, este sí lo tengo armado. Aquí pudieran utilizar canto de dragón. Pudieran gastarse algunos cosmos de velocidad como anillo de flores, cáliz. Eso es lo que buscas en él. Velocidad, pero sin dejar atrás este tema de la probabilidad de infligir estado. Con luz de Jade viene bastante bien. Además que luz de Jade ya es un cosmo viejito que posiblemente tengan algunas velocidades ahí. Entonces generalmente lo que hacen las cuentas es o luz de Jade en el Yoga y los comparten también con las velocidades del Shaka. Ya iba a decir que el Shaka Divino. Ojalá ven un Shaka Divino. Bueno, por acá Mandala por ejemplo de doble velocidad. Pero también pudieran pensar incluso en un desacelerador con doble velocidad. Lo que tenga velocidad y lo que tenga también. Prefiero el Mandala, eso sí, porque él es bien blandito. Es algo de Sustain con el Mandala. El daño recibido se reduce en un 15% y todavía con eso sigue siendo bastante blandito. Y acá hay personas que se desbocan en velocidades, pero tiende a fallar un poco más el Yoga cuando le ponen luna nueva. El cosmo ideal para él, pienso que es aquí Águila Escarlata. Velocidad más probabilidad de infligir estado. Sigo por acá con el Leo Divino. También muy fácil de armar como atacante físico puro. Es fácil de armar. Lo que necesitan en él es crítico físico. Ataque físico, más que todo. Alguito de robo de vida si quisieran, pero sus propias habilidades se van subiendo. El robo de vida sí que no es tan necesario. Y sí el crítico físico, como les decía. Algo de velocidad es porque al final quieres que él sea de los primeros atacantes. Mira cómo es como estos vienen bastante bien. Crítico físico, velocidad. Pero como yo no lo utilizo tanto, tampoco es que le he dado mucha prioridad al tema de las velocidades. Aquí pudiera hacerlo un poco más rápido. Y lo que quieres es que, como él se va aumentando las velocidades, al final él queda de primero en la alineación. Y entonces el Cosmo Cielo y Tierra para un posible late game, segunda, tercera, ronda. O bueno, no tan late game, pero sí ronda 3, ronda 4. Ya él sea el primero en atacar, subiéndose él mismo las velocidades. Milo Divino también muy fácil. El tema del Milo Divino más que todo radica en decidir qué Cosmo Central llevar. Yo en este caso lo utilizo con Rook porque es el que utilizo para PVE más que todo. Ya no lo estoy utilizando para PVP. Pero en PVP hay dos Cosmos interesantes. El Fenina, Telina como tal y Quimera. El Quimera tengan en cuenta que le va subiendo el ataque, pero va bajando las velocidades. Yo de hecho, a mí no me gustaba que le bajara las velocidades. Este es mi mismo set que tengo desde que lo utilizaba en PVP. Y algo de velocidades sí le tengo, porque no quería que mi Milo fuera el último. Entonces generalmente las personas, a menos que fueras a Mir, las personas lo que hacían es que lo dejaban totalmente sin velocidades. Y yo le ponía dos, tres atributos de velocidad para que el mío fuera más rápido. Y en general utilizaba con Felina para que no le bajaba la velocidad. Y con eso sacaba buenas victorias porque el mío atacaba de primero. Algo de robo de vida. Digamos que esto lo he cambiado un poco porque el robo de vida le viene bastante bien para lo que lo utilizo ahora, que es el team de asalto de legión. Entonces eso. Por acá robo de vida también. El robo de vida le viene bastante bien para asalto de legión. Y hay algo curioso en él. Él mismo se va subiendo el crítico físico. Entonces no necesitan tanto crítico físico como ataque físico. Es mejor subirle el ataque y no tanto el crítico porque en la medida que pasan las rondas y hace sus transformaciones, lo va subiendo. Creo que incluso acá la cruz. No, ahí está bien. Defensa física y defensa cósmica prácticamente es la misma. También otra buena opción acá sería utilizar el cosmos, la cruz, gloria matutina. Pero vuelvo y digo, hay cosmos tan exclusivos que uno no los quiere gastar sino en los mejores personajes. A menos que ya estés invirtiendo mucho en el tema de cosmos. Toro divino, una super unidad la verdad. Y aquí también muchas personas difieren un poco en qué ponerle. Elfo sangriento, yo creo que va porque va. Pero en muchas estrategias él es el portador de A del pantano que de paso el A del pantano también le da vida. Y hay muchas personas que lo utilizan con robo de vida. A mí la verdad, si pudiera cambiarle este elfo, no me gusta tanto el robo de vida para él. Sí subirle la vida y el crítico. Le he bajado un poquito el crítico para subirle la vida. Entonces conseguir esas combinaciones extremas de que en un cosmos puedas conseguir robo de vida, vida y crítico físico al mismo tiempo. Algo vas a tener que sacrificar. Entonces ya es un tema también de gustos. Ramas, nagas. Mira, esta velocidad que les tengo hoy acá es una velocidad estratégica. Creo que es el único cosmos que le tengo de velocidad. Creo que acá abajo tengo algunos. Bueno, aquí también tengo alguna velocidad estratégica. Porque no quiero que él sea, él es lento como tal, no quiero que sea el último en mi alineación. Y quiero también que él sea más rápido que el alone como tal. En la tech utilizo con el team de Shiryu. Vida, crítico físico, robo de vida y algo de velocidad estratégica. Pero ahí toca sacrificar algo. Luego viene por acá el doco divino. Y esta configuración que yo tengo acá en el doco divino es una configuración más que todo lenta para el jefe de legión. Y en caso tal que lo vaya a utilizar a PVP, yo lo utilizo así igualito. Hay veces que le cambio el cosmos central. Le pongo jacinto, pero la verdad es que me da hasta pereza. Tengo ganas de hasta de comprar una vainita de estas. Pero en general, él lo que busca es sustain. Niebla blanca viene bien. Dorados también le viene bien. Por acá pudieras utilizar o inframundo o nagas. Preferiblemente nagas. Algo que le dé también buena vida. Que le dé ataque físico para el tema del sangrado. Y en PVP se utiliza bastante el jacinto. Pero como les digo, yo generalmente, incluso cuando lo llevo a PVP, lo llevo con jaboncillo. Porque casi no lo utilizo. Y no soy de estar cambiando los comuns. Miren que esto no está tan refinado ni nada. Y lo tengo ahí. Hay personas que les gusta utilizarlo con exceso de velocidades. Ustedes pudieran ponerle acá niebla blanca, pero con doble atributo de velocidad. Calis, anillo de flores. Que lo utilizan para potenciar personajes rápidos. Esa tech, por ejemplo, para potenciar el ataque del canon de Géminis ahora que está renacido. Viene bastante bien también. Bien, entonces, ya depende. Es una cuestión más que todo de gusto. Pero sí buscarle ataque físico. Más que todo, algo de sustain en lo que puedan. Vida, defensas y la estrategia de que tengan de velocidades. Básicamente eso. Y por último, el Camus Divino. El Camus Divino también es muy fácil de armar. Recuerden en aquella época inicial donde el Camus Divino lo querían armar de daño cósmico. Que él era super meta atacando. Que no sé qué. Ya en esas épocas hemos aprendido bastante cómo hacerle counter al Camus. Que no se debe atacar. Que no sé qué. Desde hace mucho tiempo. Ya sabemos que no podemos pegarle al escudo y todo lo demás. Entonces ya la gente se abstiene a eso. Después de que eso ocurrió y que ya el Camus no estaba haciendo mucho daño en su reflejo. Ni mucho daño como atacante. Entonces ya es momento. O fue momento de tomar la decisión. De pasar al Camus como lo que es. Un caballero de control. Que hace mucho más daño que cualquier otro caballero de control. Pero que al final de cuentas es eso. Es un caballero de control. Es un Ice Boy. Entonces lo que quieres aquí en él es probabilidad de infringir estado. Y lo que quieres es llegar a este atributo de probabilidad. Por arriba del 100%. Por arriba del 120%. En mi caso yo lo tengo arriba del 130%. Bueno. Luego vienen por acá cierpe con cuernos. Yo le tengo este cierpe con cuernos. Porque me da la doble probabilidad de infringir estado. Y lo tengo refinado. Hay personas incluso utilizando acá Quimera. Porque esto es uno de los personajes interesantes de antivelocidad. Es un personaje que sirve. Que prácticamente gana el que sea más lento. Incluso hay personas acá utilizando Quimera. Otra opción que le da un poquito más de sustain. Porque también lo que quieres es que él dure la mayor cantidad de tiempo posible. Junto con el otro Camus. O lo que sea que tenga de resto de control. Que dure con Fucsia por ejemplo. También vendría siendo una muy buena opción. Este Cosmo de Cartas es especial para él. Porque no le da velocidad. Le da probabilidad de infringir estado. Le da resistencia de estado. Porque generalmente también cuando uno enfrenta un... Cuando tú pones a tu Camus. Es posible también que el rival ponga el Camus. Si se obligan a esa pelea de Mirror Match. Entonces la resistencia de estado le viene bastante bien. Por acá sellas. Todo lo que le consigan de probabilidad de infringir estado sin velocidades. Vienen bastante bien. Miren este Cosmo especial para él que me salió. Ya de resto después de que logres esas probabilidades de infringir estado. Pues nada. Algo de sustain. Pero ojalá puedas sacar algo de ataque cósmico. Y de daño cósmico. Así que bueno gente. Alguito largo el video. Pero espero que lo hayan disfrutado. Si fue así no olvides dejar un like. Suscribirte al canal. Prender la campanita. Compartir con los chicos de Dudley. Recuerda que en un próximo video vamos a tener los caballeros musicales. Así que nada. No te lo puedes perder. Cuídense. Cuiden a sus familias. Y nos vemos en otra oportunidad. Bye.